Hay una expectativa de como que va a pasar algo acá, ¿viste? Desconozco. Vamos a hacer esto que ya hoy en día y de acuerdo a cómo se ha avanzado con la cuestión eleccionaria es algo bastante simbólico, pero bueno, lo tenemos que hacer. Vamos a pasar a hacer la ratificación de las elecciones del comoderador del proceso de desarrollo de políticas. Como todo el mundo sabe, lo tenemos acá a Sergio Rojas, que es el moderador electo. Párese, Sergio, por favor, salude al público que lo votó. Y bueno, tal como se ha anunciado en nombre de la comisión electoral, el ganador de la elección electrónica para ocupar el cargo del comoderador es Sergio Rojas y según el punto 323 del PP tendrá que ser ratificado en este foro público de políticas. Si no hay objeciones al proceso de elección electrónica por parte de los participantes, se realiza entonces la ratificación. Entiendo que esto está más que chequeado por la comisión electoral, pero por las dudas damos un momento. No veo a nadie que se esté quejando. ¿Online? Franco, ¿alguien quejándose online? O sea, no es que yo me quiera quedar, es que hay que hacerlo esto. No, acá no tengo a nadie. Bueno. Gracias. Entonces, bienvenido Sergio, el moderador elegido entrará en funciones inmediatamente después de la culminación de este foro de políticas. Bien, antes de entrar al OpenMIC, ¿tenemos a la gente de la CNIC o hacemos el OpenMIC? Bueno, quiero solamente dar un pequeño agradecimiento, un pequeño presente como muestra de nuestro agradecimiento por el trabajo de Ariel, esa dedicación que como voluntario hace, si bien le quedan unos cuantos minutos en su mandato o hasta que la justicia llegue, queremos darle aquí un pequeño presente como muestra de nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, y también antes del OpenMIC, antes de que termines esto, Ariel, te quiero agradecer personalmente. Estoy escuchando si esto hace TikTok. No, porque son nuevos. Gracias. Estamos reportando desde el Valle de Cauca, Cali, Colombia. El peligroso criminal Ariel Weger ha sido visto últimamente por estos lugares y pretendemos capturarlo en breves instantes. No escapará de aquí. Reportó George Washington Jr. para Noticias Número 1, Lightning 37. Valle del Cauca, Colombia. Como ha perdido los fueros, ha perdido los fueros del foro de políticas, por favor, la Interpol, que venga a llevárselo, si tenemos a los agentes. Yo no hablo español, no conozco a esta persona. Gracias. Gracias. Bueno, que vuelva, que vuelva un segundo. Déjenlo, déjenlo unos minutos más. Se lo llevan en serio. No vuelve más. Quisiera que saquen fotos, porque cuando estaba armando la valija, y mi mujer vio que ponía dos gorros de policía, esposas, y me dijo, ¿a dónde vas? Ahí está, ahí está. Bueno, quiero agradecer a la gente de audio y sonido que nos apoyó en todo esto. Bueno.